No daría mi vida con tus manos expertas Como el alfarero que da forma al varo Con tus gestos sutiles, mis penas disueltas Y en cada giro encuentro un nuevo falo Ustedes son en mis manos como el bar En las manos del alfarero Una obra en progreso Un sueño verdadero Con cada gesto, cada sendero Vamos juntos en este viaje sincero Como el alfarero, cuido cada trazo Dándoles forma, compasión y esmero En ustedes mis sueños encuentran regazo En su existencia encuentro mi más puro anhelo Ustedes son en mis manos como el bar En las manos del alfarero Una obra en progreso Un sueño verdadero Con cada gesto, cada sendero Vamos juntos en este viaje sincero Como el alfarero, cuido cada trazo Hazme un nuevo ser Hazme un nuevo ser Con amor y sin medida En tu taller En tu taller No, no es todo Es posible En cada cambio En cada cambio En cada cambio En cada nueva salida Sé que sea Sé que en tus manos Mi destino Mi destino es audible Ustedes son en mis manos Ustedes son en mis manos como el bar En las manos del alfarero Una obra en progreso Una obra en progreso Una obra en progreso Un sueño verdadero Un sueño verdadero Con cada gesto, cada sendero Vamos juntos en este viaje sincero Ustedes son en mis manos como el barro En las manos del alfarero En las manos del alfarero Una obra en progreso Un sueño verdadero Un sueño verdadero Con cada gesto, cada sendero Vamos juntos en este viaje sincero Son en mis manos como el barro En las manos del alfarero Una obra en progreso Una obra en progreso Un sueño verdadero Un sueño verdadero Con cada gesto, cada sendero Vamos juntos en este viaje sincero